Muy buenas tardes, compañeros de mesa y selecto auditorio aquí presente. Voy a iniciar con mi ponencia sobre el debido lenguaje procesal. El nuevo Código Procesal Civil, que es Ley 9.342 del 3 de febrero de 2016 y que entrará a regir el próximo 8 de octubre, contiene una serie de principios para lograr su debida aplicación y mantener la igualdad entre las partes, respetando el debido proceso. Estos principios se encuentran contemplados fundamentalmente en los artículos 2 a 6 del citado Cuerpo de Leyes. Pero se ha de destacar la buena fe procesal con que deben proceder todos los partícipes del proceso, sean las partes, sus representantes, los jueces, que deben ajustar su conducta a la buena fe, al respeto, a la lealtad y la probidad. Por ello, y con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria, el tribunal deberá tomar de oficio o a petición de parte todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección para prevenir justamente o sancionar cualquier acción u omisión contraria a su orden o a los principios del proceso. Estos principios se convierten en deberes para las partes y sus intervinientes y en potestades para el tribunal. Las partes deben conducirse con respeto absoluto hacia la contraria, a sus abogados y hacia el juez o jueces a quienes corresponde resolver su litigio, así como a su personal de apoyo, sin utilizar gestos ni frases o palabras despreciativas, vulgares o amenazadoras en las audiencias orales, ni tampoco en las gestiones escritas que se hagan ante los tribunales. Las posiciones de cada uno se defienden con argumentos jurídicos. De esa manera es que se logra llevar a estrados la verdad que se pretende demostrar o bien combatir las afirmaciones que se hagan en una demanda o en una acusación. Pero nunca se conseguirá demostrar esa verdad con insultos a la contraria o con un lenguaje soes en la escritura o en las audiencias orales. De manera que según se prevé en el artículo 216 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los que interrumpieran cualquier acto judicial con señales ostensibles de aprobación o desaprobación, altavoces, gritos, gestos amenazadores o despectivos, palabras destempladas o cualesquiera otros hechos que constituyan falta de respeto o de consideración al tribunal, las partes o sus abogados serán amonestados o expulsados de la oficina o local por el titular del despacho. El uso racional del sistema procesal es un deber fundamental del usuario de la Administración de Justicia. Presentar los escritos o gestiones que sean necesarias para que el proceso avance. Eso es lo que corresponde hacer en un proceso. Es un deber de cooperación con la Administración de Justicia y no es de recibo plantear gestiones impertinentes con la única finalidad de atrasar el proceso o atrasar la conclusión de un litigio. De manera que todo comportamiento malicioso, temerario, negligente, dilatorio, irrespetuoso o fraudulento debe evitarse. Estas conductas y toda actitud dilatoria serán consideradas como abuso procesal y por lo tanto serán sancionados con el rechazo de plano de la gestión sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y civiles que correspondan. Al tribunal le corresponde ejercer el sistema disciplinario, el régimen disciplinario sobre las partes y sus abogados cuando se compruebe que han realizado actos contrarios a la dignidad de la justicia, la buena fe, la lealtad y la probidad así como cualquier forma de uso de abuso procesal y fraude también procesal. Ahora, el tribunal, según la gravedad de la conducta, aplicará las amonestaciones, las multas e inclusive, como ya se ha dicho, la expulsión de la oficina o local cuando asilo ameritare. Y cuando la actuación irregular pueda constituir delito, contravención o falta, lo pondrá a la orden de la autoridad respectiva para su juzgamiento. Y ya en casos muy graves se puede llegar inclusive a la suspensión del abogado según está previsto en los artículos 216 a 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que es la número 7.333 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas. El abuso en el ejercicio de los derechos procesales o la actuación con temeridad o mala fe cuando así se desprende del resultado del proceso, conlleva que el tribunal así lo declare dentro del mismo expediente, condenando al responsable al pago de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado que se liquidarán y ejecutarán de inmediato. Ahora, si el tribunal estuviera convencido de que se está en presencia de un proceso fraudulento, o sea, que se ha usado para obtener un móvil prohibido por la ley, se dictará sentencia rechazando la demanda y condenando a los sujetos que lo pretendieron al pago de los daños y perjuicios que podrán liquidarse en ejecución sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y civiles que correspondan. El nuevo Código Procesal Civil prevé procesos rápidos por audiencias, pero que sean eficientes y de calidad. Se trata de un proceso dinámico, pero que siempre debe estar regido por las reglas del respeto a todos los que en él intervienen. Para lograr la eficiencia que se busca con el nuevo Código Procesal Civil, las partes tienen que ir bien claras en sus posiciones a las audiencias orales, para que así sus intervenciones sean diáfanas hacia la contraria y también para el tribunal. Estos procesos rápidos y dinámicos que se rigen por el principio de la inmediación requieren, antes de las audiencias orales, que las partes, sus abogados y también los jueces que en él intervienen de una preparación previa sobre el tema objeto del debate, pues la oralidad no puede ir en detrimento de la calidad. Se debe observar siempre el debido proceso, pues estamos ante normas de orden público, de manera que las partes están sujetas a lo que está previsto en ellas. Si las partes, sus abogados, los tribunales y todos los intervinientes en el proceso observan a cabalidad los principios que han inspirado esta nueva legislación procesal civil que entrará a regir el próximo 8 de octubre, auguramos que esta nueva normativa vendrá a mejorar notablemente la tramitación y concluencia. de los procesos civiles en nuestro país, con procesos rápidos, pero eficientes y de calidad. Gracias. 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 Gracias.